Nuestra nueva joyería de Victoria Solassi te permitirá ofrecer experiencias de lujo y valor con un gran diferenciador, la calidad de nuestros productos. Todo comienza en la mente de creativos, que inspirados en tendencias de moda en el mundo, crean un concepto, diseñan, bocetan y modelan piezas únicas de gran detalle y glamour. Los mejores materiales para nuestra línea premium, insumos de alto valor como los fantásticos cristales Swarovski, cadenería de alta resistencia y pedrería fina, resistente al despinte ocasionado por solventes como los perfumes. Nuestras joyas no producen alergia, son seguras y confiables para la salud. Cumplen las normas europeas más exigentes, porque hacemos seguimientos a nuestros procesos, garantizando esta normatividad de joyería libre de níquel. Joyas bañadas en metales 100% preciosos, oro de 18 quilates, plata y rodio, logrando los mejores acabados y durabilidad. Vigilado bajo nuestros estrictos controles durante el proceso de fabricación, asegurando los espesores mínimos especificados. Nuestras finas joyas son sometidas a rigurosas pruebas en ambientes salinos, que simulan los climas y regiones más exigentes para nuestros productos, logrando superar las expectativas con excelentes resultados. Nuestras joyas están protegidas con exclusivas lacas protectoras, con un desempeño tres veces más alto que el estándar del mercado, garantizando protección a la aplicación de perfumes y cremas. Al final, joyas de gran diseño y glamour para el público más exigente. Con estos atributos de mejor calidad, te darán los argumentos para ofrecer la nueva colección de joyas, Victoria Solasi, con toda confianza y seguridad, permitiéndote lograr grandes ganancias y una rentabilidad mucho mayor. Victoria Solasi. Calidad, moda e innovación. Calidad, moda e innovación. Calidad.